Bueno pues chicas, tenemos dos chicas acá, dos chicas guapas, verdad estamos aquí con Isela, hola Isela como estas? Bien, bien, calidad, me alegra y también tenemos aquí a la Mercy, bien feliz Mercy, que bueno y como te ha ido Isela? Bien, bien, trabajando, vamos, ok, bueno amigos el día de hoy pues queremos hacer este video, creo que es importante para todos ustedes ya que hay muchas personas, hay muchos suscriptores que apoyan aquí a los casos que salen en el canal Soy Chapin Y hasta el día de hoy ha sido así y pues le damos gracias a Dios y a los suscriptores que aportan su parte económica para poder realizar los proyectos aquí en Guatemala Uno de los casos es Isela, Isela pues ustedes ya la conocen, ella ha recibido mucho apoyo aquí de parte de los suscriptores Va, entonces el motivo de grabar este video aquí con la Mercy y con la buena Isela es para notificarles de que Isela vende su terreno Va, el día de hoy Isela tomó la decisión de vender el terrenito que los suscriptores le habían comprado ya hace como unos 5 meses más o menos va, o menos No, como unos 3 meses 4 meses porque yo 5 meses cumplí 5 meses cumpliste de estar aquí Sí, como 5 meses ¿Y entraste? Y cuando yo entré ya ni se había empezado Ni se había empezado, tal vez unos 3 meses va Isela Aproximadamente unos 2 o 3 meses que se le ha comprado, la verdad a mí se me fue por alto Entonces Isela decidió vender el terreno Y pues en eso que Mercy pues ya tenía una ayuda de 5 mil, ¿cuánto? 5 mil 5 5 mil con 5 que sales, 5 mil con 5 que sales, 5 mil 5 Ajá, ¿de parte de quién fue esa ayuda? Judith Hernández En el recibo aparece Judith, pero la Carmen me dijo que era Judith Ah, bueno, entonces Mercy recibió esa ayuda y le va a comprar el terreno a Isela, ¿verdad? Sí, así es Sí, pero antes que todo quiero dejar muy claro a los suscriptores que no se vayan a pensar mal de que yo me estoy deshaciendo de mi terreno y me voy a malgastar el dinero Sino que yo voy a vender el terreno y voy a sacar la escritura a otro terreno que tengo allá con mi mamá Entonces yo les estoy dejando muy claro que si yo me estoy deshaciendo de uno, me voy a armar de otro Ah, qué bueno, ¿verdad? Y aquí estábamos platicando, dice que el dinero que le voy a pagar, ¿verdad? Porque como solo son 5 mil 5 que sales que la suscriptora me regaló, ¿verdad? Entonces el terreno pues vale 7 mil 500 Entonces el resto me lo va a prestar Charlie porque tampoco cuento con el dinero ya Y como fue imprevisto, ¿verdad? Porque yo no pensé que ella iba a vender el terreno y como ese está cerquita de ahí de las demás casas Ni modo que voy a ir ya hasta la chifunia por allá Entonces yo le dije y me dijo que lo iba a pensar Y hoy en la mañana me mandó a llamar Dije yo, de plano tiene la respuesta, ojalá que sea que sí Y entonces me dijo que sí, ya lo había pensado que si me iba a vender el terreno Entonces fue cuando yo te dije a vos que me pensaba ese dinero para completar el terreno Y ella me estaba diciendo que también que ese dinero lo va a ocupar para el papeleo del otro De las escrituras del otro terreno De otro terreno que tiene ella Ajá, para que pasen al nombre de ella Entonces prácticamente vos me vas a deber a mí 2 mil 500 Ah, 2 mil 500 2 mil 500, pues Ok, bueno Por eso me estoy dejando muy claro de que si yo me estoy deshaciendo de uno me voy a armar de otro No se va a quedar sin nada No me voy a quedar sin nada Al final y el día el dinero que le voy a pagar yo va a ser como un buen Invertido para otra cosa Ajá, va a ser una buena inversión Ustedes saben que de las mismas cuerdas salen las correas Cabal, pues entonces miren aquí tiene Isela su documento Ese es el título de su terreno Y ahorita pues para que sea todo legal Nos vamos a ir donde la licenciada A que haga el traspaso de título El traspaso Y ahí enfrente a la licenciada le vamos a entregar los 7 mil 500 a Isela Para que todo sea legal y que no hayan malos entendidos ¿Te parece Isela? Sí, está bien Ajá, así como hemos hecho en las compras con don Ángel ¿Te acordabas vos? Que te llevamos a vos enfrente a la licenciada De la licenciada Ajá, se le ha pagado a don Ángel y ya se firma Ahí está Ajá, así va a ser la venta Porque aquí con esto los terrenos y el dinero hay que tener mucho cuidado Uno tiene que ser legal en todo y formal en todo el aspecto de la palabra Porque es algo serio, ¿verdad? Y es dinero Y es dinero, entonces para que no hagan malos entendidos Ni que te afecta a vos Isela Y ni que nos afecte a nosotros Y que todo salga legal ¿Verdad? Sí, eso estoy aclarando Va de que yo me estoy deshaciendo de uno Me voy a armar de otro Y este, incluso hasta voy a comprar unos dos días de lámina Para poder tener y empezar ahí Poco a poco Hacer tu casita Vamos Inclusive yo le dije que si vendía la pila Ahora sí estaba interesada Porque se le iba a comprar yo Pero como le digo que no Porque a mí me va a servir La pila La pila si no la vende Ah, bueno Isela Entonces nos vamos Así es Va, listo pues Bueno amigos Venimos llegando Donde la licenciada Ahí estamos Y ahora ya estamos acá en De regreso De regreso ya en casa Va Primero que nada Quiero agregar De que ya hicimos el traspaso De título Ya se hizo la compra Aquí podemos observar Que Isela ya tiene los 7500 quexales No es necesario contarlo en esta ocasión Ya que se lo entregamos Completito Enfrente de la licenciada Porque así tiene que ser Va Isela Va Entonces Aquí está el documento viejito No sé si puedes mostrar también ahí Ese es el anterior El que era de De Isela Entonces Ese nos queda a nosotros Si queremos lo rompemos Si no pues lo tenemos ahí Por cualquier cosa Ese ya le queda ahí A A la Mercy Va Y por acá Tenemos a la Mercy Con el documento Nuevo Si querés Mercy Podemos leer una parte Ajá Lo más sobresaliente Donde menciona Porque como ahí Hay un testamento Va vos Entonces dice Sesión de derechos de posición Y compra-venta de mejoras De fracción de bien Inmueble al contado En documento privado De conformidad con las siguientes cláusulas Primera Yo Isela Mariola Espital Díaz De manera expresa Y bajo juramento De ley manifiesto Que Tengo la posición Legítima Continua Pública Pacífica De buena fe Y sin perjuicio a terceros Y Soy propietaria De una fracción De bien inmueble Identificado Como parcelamiento Número 76 Ubicada en el parcelamiento De Jabalí Jurisdicción De Santa Lucía Con su mal guapa Departamento de Escuintla Con las medidas Y colindancias Eso no lo voy a decir No pues Entonces dice Este Busca ahí Ajá Que adquirí Por contrato De donación De derechos De posesión De fracción De bien inmueble En forma pura Y simple Y a título Gratuito En documento Privado Que me hiciera El señor Carlos Roberto Ordóñez Ramírez Fraccionado En Aldea De Jabalí Municipio De Santa Lucía Con su mal guapa Escuintla El 29 De enero Del año 2021 Segunda Continúo Manifiesto Yo Y Cela Mario Hospital Díaz Que por el presente Acto Y por el precio De 7500 Que sales Exactos Los cuales En este acto Recibo En efectivo Y a mi Entera satisfacción Cedo los derechos De posesión Y viendo las mejoras De una fracción Del bien inmueble Anteriormente identificado A favor de Mercy Johanna Morán Sarabia Con todo Y cuanto derecho Y por derecho Corresponde Al mismo Y que tendrá Las medidas Y colindancias Siguientes Ya se ha mencionado Ajá Sí Al norte Al norte 515 Hay un gran terreno 15 metros Colinda Con finca matriz Al sur 15 metros Colinda Con finca matriz Al oriente 14 metros Colinda Con finca matriz Y al poniente 14 metros Colinda Con Rebeca Estrada Bizarro De Medina Y Servidumbre De paso De por medio Es la calle Ajá Es la calle Entonces ahí están Los firmes Ajá Después dice Yo Mercy Johanna Morán Sarabia Manifiesto Expresamente Que en los términos Señalados Acepto La cesión De derechos Y compra Venta De mejoras De fracción De bien Inmueble Al contado En documento Privado Que a mi favor Se hace En este documento Y ambas Comparescientes Aceptamos La totalidad La totalidad Del presente Instrumento Por lo que Leemos El mismo Y enterada De su contenido Objeto Validez Y efectos Legales Lo aceptamos Ratificamos Y firmamos Es la de ella Esta la mía Y aquí está La licenciada Así es Entonces ya quedó Todo dicho Si de este lado Está el sello También del lado Si aquí está Es ese Ajá El sello Y timbre Eso Entonces ya quedó Y Zela ya me vendió Su pedacito A mi Ahora es mi pedacito Y gracias también A la suscriptora Que me apoyó Verdad Judith Hernández Perdón Por el gran apoyo Que me dio Porque la verdad Si es bastante cantidad Ajá Ya solo coloqué Yo la cantidad De 2.500 Pexales Para poder Completar Lo del terreno Así es Bueno chicos Igualmente también Agradezco a la suscriptora También que me apoyó En ese sentido Con el comercio Ajá Y un abrazo Y un abrazo fuerte Entonces ahí está Oficialmente Oficialmente es terreno De la mercy El que fue El que fue El de la izela Aquí ve Cabal Desde aquí Ajá Todo por acá Desde la pared Empieza Entonces de quien Esa es de Don Otto Ah bueno Entonces este terreno Empieza Donde está la pared ¿Para dónde? Hasta aquí A la orilla de la casa A la orilla de la casa Doña Rebeca Está grande Desde aquí Ajá En la casa Que era De los niños abandonados Y ahorita no se sabe De quien va a ser Y seguido La mercy Pero de verdad Que así están grandes Los terreno De que así Están grandes Bueno entonces ahí Una vecina nueva Me gusta Una vecina nueva Vecina de la chiquicolonia Sí No Ya son Ya son Ya sos Vecina Sí bueno La verdad que Muchas gracias ahí A la persona Que Porque fue una persona En especial ¿Verdad? La que apoyó A Mercy Gracias porque Ahora pues Tiene su terrenito Ajá Y ella que Puso dos mil quinientos Prestándome a mí Ajá Porque si no Se iba a ir la oportunidad Y alguien más Sí porque le hice La le urgía El dinero Ajá Porque dijo Que tenía malas A las niñas Algo así Ajá Y entonces necesitaba El dinero Y como cuando uno Tiene necesidad Va entonces Busca las formas Y como la Mercy Ya está próxima A comprar su terreno Ajá Y para que no se viniera A meter a otra persona Que saber quién va a ser Sí Y aparte que Habían dicho también De que De que acá era Proyectos Verdad De lo que se lleva En el canal Verdad Estaba nos molestando Verdad Y así hablando Que si alguna otra persona Viniera Y comprar acá Verdad Este Y pusiera animales Sería así como Muy feo Digo yo Porque imagínate Que vengan a poner Vacas acá En frente de la casita De doña Rebeca Y además Que ya vienen Como a contaminar Porque eso Jala mosca Y se va a poner Jala mosca Yo no voy a jalar Solo un perrito Jala mosca Jala mosca Jala mosca Jala mosca Hasta luego chicas Nos vemos en un próximo video más Adiós Adiós